...a la Secretaría a regularizar y a completar mi ento expediente, sobre todo en lo relativo a las compresiones de agua. Entonces, si mi ento expediente está completo, no se puede correr el riesgo de que se le quede el subsidio a esas personas. Me voy a permitir nombrar, son pocas las personas que tienen que presentarse a la Secretaría, para que regularicen su situación. Voy a nombrar a los Torres, Rentería Jesús, Lucero Alemán Enrique Rodríguez, Carvajal Manuela, Hernández Nájera Pedro, Ramírez García Felipe, Rentería Román Teresa de Jesús, Rentería Román Teresa, Lucero Santana Subjetivo, Juan Castañeda Guerrero, Ramón Vázquez Mundil, Jorge Luis Bacerramos, Antonio Martínez Barata, Jaque Félix Remedios, José Núñez Miranda, José Torres Rey, Taim, Alfonso González Blanco, Corral Muñoz Marieliza, Chávez Nájera Portillo, Muñoz, Soto David, Sánchez Villalobos, Socorro Muñoz, Soto Melchor, Merlina Oronoz, Jesús. Por ahí si los conocen, es muy importante que esta notificación se hizo pública, se entregó hoy en el desarrollo rural, no es esta lista. Entonces es muy importante que estas personas se acerquen a regularizar su situación respecto a la documentación que tienen en su expediente con los votos. Menor será que, como les digo, corren el riesgo de que les quiten su subsidio. Y eso, pues es hasta penoso, ¿verdad?, reciben el subsidio, y cuando de repente les cortan el subsidio o se pagan, ah, luego, luego están ahí, oiga, ¿por qué me viene el recibo, verdad?, y siempre pagaban los 2.000, 3.000 pesos, de repente se les dispara hasta 20.000 pesos. Yo he visto por lo menos dos casos de esos, asustados y enojados con nosotros, ni me explico, bien que se dan cuenta, ¿verdad?, de que la Secretaría es la instancia fundamental para que reciban ese beneficio. Entonces, les encargo mucho, aunque ya están notificados públicamente, pues les encargo mucho eso. Yo he tratado de conseguir a las personas, pues ya mandando recados, ya mandando eso, aunque unas de ellas ya fallecieron, por ahí sí tengo otra lista de dos, tres, que ya no fallecieron, pero les encargo mucho, si conocen a algunas que están por ahí. Entonces, que vayan a ver conmigo, ya sea conmigo o conmigo en la cooperación, no se produjo de su vida. Entonces, que vayan a ver conmigo allá, no se transforman. Es muy importante eso. Eso es todo.